Juan José Hernández Arregui Tal cual, me estaba riendo porque justamente el ejemplo emblemático es las predicciones de Nostradamus que no se cumplió una sola pero bueno Siempre le están forzando, tratando de encontrarle la vuelta a ver cuál es la que se cumple, pero no, la verdad que no pegó una No, no, no pegan una Bueno, vamos a dejar a Nostradamus no solamente a Nostradamus Rasputín también hacía predicciones No hay, digamos, místicos que no haya hecho predicciones Cuidado, tanto en Oriente como en Occidente ¿No? No, no, te creías que es un invento occidental Bueno, en fin Pero siempre en estas fechas salen a decir cualquier cosa en Internet, en las redes sociales que va a pasar no sé qué costa que si suma la fecha, que tapicúa, qué sé yo cualquier cosa La gente, en vez de mandar cadenas, manda cualquier palabra Pero escúchame, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, con el desarrollo científico de la humanidad sigan existiendo los terraplanistas en los de la Sierra Plata? Hay que tener un poco el ejemplo más claro ya no tanto de la ignorancia, sino de la necesidad No, o sea, es como negar la realidad La realidad es el producto de mi imaginación No, no es objetiva No, realmente vos te quedás sin respuesta porque te terminan desorientando No sabés qué decir ni qué contestar hasta el punto que quedás como no sé, como si vos, el ignorante fuera vos No sé, que hagas lo que quieras Tal cual Mirá, yo no sé si escuchaste el principio del programa pero hoy inauguramos una columna que es un par de noticias La columna es ¿A quién carajo le importa? Porque enumeramos algunas cosas de ¿A quién carajo le importa? Y creo que el premio mayor se lo llevó a la Corte de la Provincia de Buenos Aires que eliminó el uso de términos porque es antirrepublicano, etcétera llamará a los jueces su señoría, vuestra excelencia, etcétera eliminó los términos estos seguir el trato de esta manera a los jueces Yo creo que la idea es que la reforma judicial exactamente no pasaba por ahí Me parece una tonta Mira, me parece que es, diríamos en definitiva una tradición histórica del derecho pero yo te diría que es peor que eliminar términos sacrosantos de respeto y devoción es el fallo de la Cámara Federal porteña que consideró que en el caso de Macri y Darío Nieto no hay ningún delito de espionaje y esa es la tanticia verdadera No, si se... Claro No, 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 su señoría, usía o como el diablo quiera llamarlo Hecho, dicho sea de paso ya que se acaté del tema Es bastante interesante observar y por supuesto analizar y a partir de ahí llegar a conclusiones serias de cómo el derecho no es otra cosa que un objeto de manipulación ideológico-política en donde sobre la base de un supuesto y aparente fundamento sustento legal Mirá, podemos llegar a decir cualquier cosa desde el 43 de la Constitución en la acción de amparo suponete vos la televisión por cable, internet, etc. que se le concede el amparo que mientras tanto es un negocio redondo para estas empresas privadas de servicios de internet y televisión por cable Bueno, esa es una noticia Esas son noticias, no a ver si me refiero a su señoría o no sé qué otro término ampliaba no me acuerdo ahora Me parece Su excelencia, su señoría, etc. Exacto, excelencia Bueno, volvamos a la monarquía estamos todos contentos ¿Cómo te va, Juan José? Claudio te habla Ah, por fin ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vos sabés que no, pero qué importante esto que decís, ¿no? Que digo por mucho menos recuerdo ya hace muchos años, ¿no? En el gobierno de Nixon creo en Estados Unidos le costó el propio gobierno, ¿no? Y esto del cual no se habla Espera, que Claudio se cortó mucho Te decía que por mucho menos Hay mucha interferencia, Claudio No se está escuchando bien Se entrecorta bastante Ah, bueno, bueno Ahí voy a ver si entro por la net entonces que está en el con el celular Bueno, bueno No, ahí se escucha mejor A ver Pero Hola ¿Me escucha? Hola, hola Juanjo Sí, sí, ahora me escuchamos Claudio A ver Por mucho menos Nixon le cortó el gobierno, ¿no? Y nadie habla de este fallo tan importante del tema de las escuchas, ¿no? Como Mauricio Macri Exacto No hay ninguna diferencia con el Watergate nada más que en definitiva nos impedieron oficinas Por todo lo demás es exactamente lo mismo como pero con resultados absolutamente diferentes Y no se trata de que Estados Unidos es un país democrático Se trata también de una manipulación política destinada necesariamente a destruir una imagen presidencial a la cual esa imagen presidencial contribuyó para ver cómo se iba para conseguir la reelección Bueno Está perfecta la observación Claudio Fíjate vos A mí me llama la atención ya que tanto nos asombramos digamos de estas creencias sin sustento material hablando con gente que es justamente antikinerista, ¿no? Que son medio insoportables te voy a decir Pero bueno no podés no podés ser una anacoreta vivir como un ermitaño Fíjate vos discutiendo el tema del presupuesto la economía la deuda Bien vos le das el ejemplo que propio Dujovne reconoció en el 2016 que 2015 2016 que la deuda pública del PBI nacional era del 16% justamente de empezar a tirar los números no había caso, ¿no? y que más que la llevó a 100.000 millones y no solamente no te dan respuesta sino que es como que no quieren creerlo y además se enojan es una cosa bastante curiosa desde el plano psicoanalítico interpretar porque no se quiere ver una realidad por supuesto tenemos 50 elementos para comprender que se pretende crear una sociedad inferior mayorías y una sociedad una sociedad perdón muy sí una sociedad realmente sí 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 me salió bien en el antro en donde esa clase superior cree que está en no solamente en la cúspide de la pirámide sino que además tiene el derecho decir lo que se dé de la gana y que vos tenés que estar obligado a creerles que son que tienen razón es curioso mira no es que de pronto es una excepción sino que es un poco la regla vos no podés discutir con un antiperonista un antitinerista que empiece a hablar de los valores morales de los valores éticos de la corrupción de esto ya que bueno todo esto alimentado por los medios ¿no? también pero independientemente tampoco nos interesa conocer la realidad tal cual es somos todos corruptos los peronistas somos maravillosos ese es un punto de partida de ellos una verdad revelada una verdad revelada exacto exacto y vos tenés que aceptar que es la verdad revelada ¿no? en pocas palabras no llegas a ser la palabra de Dios pero lo acerco bastante me decíle a Claudia que me dijiste claro pero es más o menos como lo que estábamos hablando recién que lo hicimos como una columna en joda pero en serio Juan José con respecto a cómo nos llena la cabeza y el tiempo con pavadas todo el tiempo un bombardeo mediático donde tenés la cabeza ocupada en que hizo Wanda Nara ayer y nadie habla de qué es lo que pasa dentro del poder judicial y cuáles fueron estas reformas que la gente está hablando y que ahora vamos a llamar en un ratito a Eduardo Freyler para que nos explique qué es lo que pasó con el proceso de la magistratura qué es lo que pasa con la corte cómo nos cambia y cómo nos toca a nosotros como sociedad de eso no habla nadie ¿entendés? exacto pero porque creo que los medios que utiliza la oposición como tiene un monopolio un poder monopólico con respecto a los medios están todo el tiempo bombardeándonos de huevadas y no nos dejan advertir la importancia de algunos temas de lo que están pasando en la actualidad y que nos tocan socialmente mucho ¿sí? Mira yo creo que no solamente se trata de desviar digamos los objetivos centrales de toda política pública sino al mismo tiempo convencerte que ese desvío por decirlo de alguna manera no solamente es correcto sino que además es jurídicamente legal entonces después te digo después vos decís pero ¿de qué justicia estamos hablando? ¿por qué no hablamos mejor de la justicia dirigida hacia la injusticia y de tomar los valores de una casa que en definitiva los periodistas no pertenecen aunque creen idealmente que es parte de eso y utilizan esas esas reformaciones jurídico-legales para darle una impronta de legitimidad no no hay legitimidad hay trampa pero de esa trampa caemos esto esto es lo que no logramos romper y acá yo creo que el peronismo quinerismo quinerismo peronismo no termina de dilucidar de aclarar pero con términos sencillos no 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 hace falta utilizar términos técnicos filosóficos con términos sencillos qué se hizo y qué no se hizo y cuál es en qué consiste la oposición porque ya tenemos que llegar a la conclusión que la oposición es sólida y nosotros somos endebles y no es cierto o sea yo creo que a nosotros nos falta una tarea pedagógica en donde explicar la historia es al mismo tiempo explicar la realidad me parece que es necesario tomar conciencia de la necesidad de llegar a a esa interpretación popular no me importa qué grado de profundidad me importa que se comprenda luego el ser humano saca sus propias conclusiones fíjate simplemente el ejemplo de Chile con las elecciones del Camingo supuestamente Boric y Katz tenían el mismo porcentaje de votos y después terminó con una diferencia de 10 puntos y estamos hablando de Chile bueno entonces mira acá se está produciendo un fenómeno de retroceso en donde la conciencia latinoamericana sobre la base del desarrollo de las conciencias nacionales posiblemente ayornadas en muchos aspectos digamos no radicalizadas etcétera etcétera pero está volviendo a por sus fueros esto es de pronto los presidentes latinoamericanos parecería ser que tratan de recuperar aquel fenómeno del 90 2000 de Chávez de Néstor de Luda de Correa de Lugo bueno podemos podemos seguir pero no no a mí no me gusta dar tanto los nombres sino que son procesos históricos lograron revertirlos bueno ahora nosotros vamos de nuevo por la recuperación de ese proceso histórico inconcluso me parece que claro bien te escucho perdón por las no 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 te estoy te estoy te estaba escuchando atentamente Juan José porque bueno nos interesa mucho después vamos a estar charlando con un con un compañero chileno que fue perseguido en la época de Pinochet en Chile y vamos a hablar también de las las elecciones en Chile que que te parece a vos como como repercute a nivel latinoamérica estos resultados de Chile mira no te quede la menor duda que lo primero que van a hacer también fundamentalmente Estados Unidos y en segundo lugar los países entre los europeos denostar de cualquier manera y desgastar al gobierno chileno exactamente lo mismo que están haciendo con 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 Fernández exactamente lo mismo no es una casualidad que la política termina personificada y consecuentemente el desgaste apunta a lo personal para poder digamos cumplir con objetivos antinacionales esto es lo que debemos explicar qué significa una política nacional y qué significa una política antinacional fíjate le importa cuatro diablos que se digamos que se limite la exportación de trigo maíz porque en definitiva el hambre de la población o las necesidades básicas de la población se cumplan o no se cumplan no es un problema que le interese a los productores o sea los grandes productores ¿no? porque el pueblo debe aceptar las condiciones más paupérrimas si es necesario en beneficio de pequeños grupos dominantes económica política ideológicamente dominantes que pretenden imponer su propia realidad y esa realidad si vuelve a escarbar muy poquito vas a ver vas a ver que es una realidad de intereses nada más que intereses acumulación de dinero pero si vos me dijeras es la acumulación de dinero para reinvertir a nivel nacional bueno de pronto plantea otro tipo de discursivo y discusión pero esto es simplemente alguna suerte de acumulación primitiva de suma de dinero no es una política destinada a conformar una sociedad ¿me explico? sí 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 perfectamente perfectamente te escucho negra no no te escucho te escucho lo que pasa es que estoy con un poco de delay también estamos con problemas técnicos soy horroroso pero bueno vamos a seguir adelante con nuestro programa porque tenemos muchas cosas para charlar pero viste el eco el delay que te produce la esos medios de comunicación distintos es complicado así que estamos medio y Claudio no pudo volver a entrar todavía así que vamos a estar recuperándolo para la siguiente parte del programa pero bueno estamos complicados así que bueno Juan José te vamos a ir dejando para poder recuperar entonces a Claudio y seguir con el programa y el martes que viene vamos a hacer el último programa del año bueno lo que te voy a pedir es un favor transmitir a Claudio que están atinados y agudos sus comentarios que me permite complementarlo perfectamente bien y por supuesto vos sos tan irónica que a mi me digamos me alivia la tensión de no decir estupideces de cuidarme de no decir incorrecciones cosas bueno a otra cosa me parece bien si querés hablamos el martes que viene dale Juan José entonces el martes que viene vamos a hacer juntos el próximo el último programa del año de Pateando Barrios y te esperamos como siempre para hacer tu columna y te comprometemos para después hablar de la historia del peronismo y empezar con una saga del peronismo de acá en adelante te agradecemos mucho tu participación un abrazo no te olvides vos que la historia del peronismo es la historia presente esto es segura no nos equivoquemos la historia del peronismo no es la anécdota histórica es el presente que pretende proyectarse como proyecto político nacional hacia adelante o sea no pensemos que el peronismo es una etapa histórica concluida finiquitada acabada y no tenemos nada que ver con el peronismo no tenemos mucho que ver porque todavía no hemos agotado ese modelo nacional popular y revolucionario que fue la década del 50 y lamentablemente no lo podemos continuar todavía seguro bueno Juan José te agradecemos mucho mucho tu participación en el programa te mandamos un beso enorme y el martes próximo te esperamos para hacer el último programa del año de nuestro Pateando Barrios un beso grande gracias negra muchas gracias hasta luego bueno pasó el doctor Juan José Hernández Arregui por Pateando Barrios